Vamos a recoger el cabellito, aseguramos de que tenga una sensación relajada. Todo el masaje que hemos hecho en la cabecita. Saludos y muchas bendiciones amigos en esta mañana. Hoy voy a realizar un masaje super relajante, espero que lo disfruten y nos acompañen hasta el final del video. Voy a empezar relajando la parte de los hombros, un poco el cabellito, vamos a recoger el cabello. Hoy nos acompaña nuestra modelo Framny, espero que ella se relaje y disfrute del masaje del día de hoy. Gracias. Vamos a recoger el cabello. Super suave, estiramos. Vamos. Aligamos. Toda esa carga negativa. Es que hemos soltado el cabellito, vamos a recogerlo. Envolvemos de esta manera, para que las mechitas que queden no se vuelvan a enredar. Vamos a masajear la parte de las tiendas. Super suave. Con la yemita de los dedos, masajeamos de esta manera. masajeamos la parte de la frente relajamos el cuero cabelludo de esta manera relajamos toda la cabecita para que circule bien la sangre pueda estar tranquila con la yemita de los dedos masajeamos la cabecita de esta manera relajamos sacamos el estrés sacamos esa tensión del cuerpo vamos a recoger nuestros cabellitos vamos arrojando esa tensión de esta parte vamos a apretar un poco el cabello lo tenemos super liso por eso vamos a apretarlo para el masaje de los hombros voy a utilizar el aceite hoy trabajaremos con el aceite de las rosas calentamos en la palma de la mano y con el calor que tenemos en la palma de las manos vamos a calentar los hombros rozamos el aceite todo en los hombros vamos a calentar los hombros con un leve masaje esparcimos el aceite super suave con la palma de la mano masajeamos el pecho y los hombros vamos a calentar los hombros vamos a calentar los hombros vamos a calentar los hombros super suave, masajeamos a este lado también masajeamos vamos relajando, soltamos el cuerpito, respiramos suave quitamos el estrés, quitamos esa sensación de todo el tiempo como cansado vamos relajamos con la panita de la mano masajeamos de esta manera, super suave, relajada vamos a masajear el cuello utilizamos la yema de los dedos, un poquito de presión en esta parte para relajar suave esta un poco tensa, por eso va a sentir un poco de molestia super suave muy bien relajada tiramos la cabecita, estiramos muy bien muy bien estiramos eso vamos a estirar hacia un costadular suave muy bien otro relajado relajamos estiramos el cuello eso vamos a plastar esta parte en los hombros vamos a aplastar esta parte en los hombros esta parte se encuentra muy tensa entonces vamos a hacer un poquito de presión en esta zona con la yema de los dedos para no provocarle más dolor entonces relajamos suave masajeamos también el brazo muchas veces también el estrés se acumula en el músculo de nuestro brazo con el aceite masajeamos suave vamos a masajear hacia arriba con las dos manos utilizamos la palma y masajeamos hacia arriba soltamos estiramos eso vamos a relajar estiramos el brazo muy bien super suave hacia atrás vamos a poner el aceite en nuestras manos vamos a calentarlo activar su aroma y brotar super suave super suave hacia arriba masajeamos para relajar para relajar el musculo del brazo también a veces nos provoca dolor debido al estrés estiramos estiramos eso 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 esto eso eso para realizar el masaje en la espalda empiezo con el aceite es muy importante activar en nuestras manitos calentarlo al momento que estemos en contacto con su piel lo hacemos super suave y nos aseguramos de que tenga una sensación relajada y nos aseguramos mucho suave mucho suave Y ya está. Estiramos el cabello de esta manera, súper suave, con mucha delicadeza. Y ya está. Masajeamos alrededor del oído, súper suave. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Masajeamos súper suave en esta zona. Al masajear estas zonas sensibles, pues relajamos mucho mejor el cuerpo. Súper suave. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ayuda mucho mejor a la circulación de la sangre también. Estiramos el cabellito. Estiramos de esta manera súper suave. Separamos el cabello en esta parte. Súper suave. Estiramos aquí. Esta zona es muy sensible. Agalamos levemente el mechón. Respiramos. 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 Hemos relajado todos esos nervios de esta zona de la cabeza. del cuello de la cara vamos a masajear la espadita tambien Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora voy a masaguear la pantorrilla, toda esta parte hacia arriba. Para mejorar la circulación, siempre el masaje lo hacemos hacia arriba. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a estirar el piecito para aliviar los tendones. Vamos a relajar. De a poco vamos estirando. Vamos a relajar. Estiramos. Vamos. Vamos a relajar. Vamos. 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 para masajear la parte del vientre en la zona del ombligo regamos el aceite sobre mi mano frotamos super suave esta parte del estomago masajeamos super suave para relajarlo y aqui a veces cuando tenemos muchas iras esta parte a veces se nos inflama es como que se hincha el estomago entonces con este masaje vamos a aliviar vamos a utilizar unas gotitas mas de aceite para el ombligo el aceite de las rosas es super rico su aroma el aroma que percibimos durante masaje también nos ayuda a relajar ese aroma suave dulce que inhalamos y relaja los sentidos nos armoniza entonces es super importante el tipo de aceite y el aroma que también utilicemos para cada persona masajeamos el ombligo alrededor del ombligo masajeamos de forma circular de forma circular y 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 tenemos ya un poco tibios los pies y tenemos ya más aquí y y y y y y vamos a hacer un pequeño estiramiento de los pies eso otro de esta manera estiramos tendones aflojamos el cuerpo y y y y y y y vamos soltando a veces esa tensión que se guarda entre cada unión de los huesos podemos ir viendo que ya ha entrado en calor el cuerpo ya no está tan frío entonces podemos sentir que se va relajando ahora voy a realizar el masaje en los pies vamos a empezar calentando los pies voy a utilizar igualmente en la palma de mis manos el aceite me voy a fregar bien para que se caliente la palma de mis manos y transmitir ese calor de mis manos hacia sus pies está muy ligada y refregamos mientras más rápido están súper helados por eso vamos a calentarlos ahora procedemos a masajearlo vamos aqui si me y 部分 y y las 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 estiramos el piecito hacia el costado hacia el costado vamos a masajear el otro pie vamos calentándolos estiramos el pie hacia los lados podemos ir notando que están un poco más calientes voy a masajear el cabello para sacarle también los soles tiene que estar relajada sin miedo no le va a doler entonces tiene que estar super relajada vamos tomando un poco de cabello un mechoncito no mucho procuramos coger de una sola parte a una gran cantidad para que no le duela lo envolvemos muy importante tenemos que ver que no estén los cabellitos enredándose entonces al estirarlos podemos arrancarlos está muy tensa tranquila mi amor muy bien ahí si otro de la coronita desde el centro tomamos esta parte vamos a envolverlo vamos a sacarlo uno del lado porque así se nota que está un poco tensa tranquilo tranquilo así tranquilo así tan 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 Muy bien. eso para finalizar este masaje relajante un poco hemos descontracturado también al sacar los soles también hemos relajado entonces finalizaremos con el cepillado del cabello desde las puntas pareja vamos a irlo desenredando de esta manera ahora empezaremos desde la parte de arriba de la cabecita y 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 tenemos todo el cabellito está súper desenredado está súper suave todo el masaje que hemos hecho en la cabecita en el cuerpo lo hemos hecho muy delicado el cabello también está súper liso súper desenredado y y y y esperemos que que les haya gustado el masajito que con fran y lo hemos disfrutado mucho con mucho cariño para todos y y y y y y y y